Ya nos informaron ni por bien de todos, el pueblo está enojado, está molesto y está preocupado, más que nada es preocupación por todo. Si puedes entrar, ya te vas a quedar. Con los primeros casos de COVID-19 también se hizo presente un fenómeno negativo en la población. Inició con lugares de venta de comida que negaron el servicio de entrega a domicilio a hospitales. Luego se divulgó que algunos pasajeros de transporte público pedían a los choferes no llevar a trabajadores del sector salud, escalando hasta evitar que profesionales médicos llegaran a sus viviendas. El miedo y la desinformación motivaron estas acciones que al momento llevan como saldo, según datos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, siete carpetas de investigación y tres casos que se divulgaron en redes sociales a los que se les dio seguimiento. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación Federal señaló tener conocimiento de al menos 47 agresiones en 22 estados de la República. En la mayoría de casos se rocía con líquidos de limpieza a las personas. Jalisco lleva la delantera en estos casos. Se han registrado 22 en total. Mientras que en Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Michoacán se dañó infraestructura hospitalaria. Solamente son pocos los compañeros que a veces nos llaman, como el caso de la compañera de Marcos, que trabaja en San Pancho. Ella se comunicó con nosotros en ese rato y en ese momento nosotros hablamos con las autoridades para que se tratara de resolver ese asunto. Pero hay casos en los que los trabajadores no nos hacen de conocimiento. Ellos lo manejan a través de sus redes sociales. Ante la situación, el Poder Legislativo Federal presentó y aprobó una ley para castigar las agresiones. Pronto los estados comenzaron a replicar la acción y en Jalisco incluso se habilitó una fiscalía especializada. En Nayarit se habla de una modificación al artículo 215 bis del Código Penal para establecer una pena de entre 3 a 9 años de prisión a quien agreda a personal de salud. Al igual que si la institución en este caso no dota de material a los trabajadores y tiene consecuencias en cuanto a su salud, también hay una sanción administrativa para las autoridades. Aunque cabe señalar que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido 35 quejas por discriminación contra trabajadores del sector salud, 29 de trabajadores de unidades médicas, 9 doctores y 5 enfermeras. Olivo Orozco, Meganoticias.